¿Cómo se prepara el sistema de salud para estos fríos? ¿Cómo se prepara el sistema de salud para estos fríos? ¿Cómo se prepara el sistema de salud para estos fríos? Me parece que está mal informado. Lo que nosotros recibimos fue un sistema de salud totalmente devastado en la provincia. Yo le doy un solo ejemplo para no hacerla larga. Mendoza tiene 3 millones de habitantes, es decir, tiene casi 10 veces más habitantes que Catamarca. Y tiene 150 puertas sanitarias, es decir, las puertas sanitarias llevadas a cabo y instaladas de acuerdo a estudios demográficos, estudios de epidemiología, para ponerle a los lugares que más falta hace. Catamarca tiene más de 300 puertas sanitarias. Se han hecho edificios por todos lados, edificios mal hechos, mal notados, no equipados. Y no solo no equipados, sino recursos humanos. Y eso nosotros hemos tenido que hacer en los primeros dos años, reconstruir todo ese desastre que ellos habían entregado. Entonces no es que no se haga nada, lo que pasa es que tenemos que cubrir todas las falencias que encontramos. Y bueno, recién empezamos a crecer y así como ya se inaugura el hospital de Andalgalá, que es el hospital moderno, dotado de todos los servicios básicos de la medicina. Vamos a inaugurar el hospital de Aconquija. Se ha ampliado el hospital de niños en cerca de 4.000 metros cubiertos. Se va a inaugurar también en este año. Se ha inaugurado la maternidad prácticamente, que es una obra que se hizo en el gobierno de visión amoral, pero se hizo por 50%. Por 50% lo que estamos nosotros. Hemos hecho un banco de sangre modelo en el noroeste argentino, con todos los requisitos que existe la Nación para que Catamarca sea un punto de referencia. Es decir, con todo eso que le dije evidentemente, yo creo que él está mal informado, será mala fe, en fin de eso ya, que la gente lo determine y lo púlga. ¿En los gentes, el sistema de salud, la gente con este pueblo de bruto recurre más al hospital? Y sí, y sí, ese es un tema pendiente, un tema grave, que creo que es una responsabilidad fundamentalmente de los colegas, porque no se puede, el turno se puede cobrar. Hay un convenio hecho por la obra social, donde también gran parte de la sociedad la tiene el colegio médico, el ciclo médico, porque el convenio, pero no sé, en mi caso, que es donde más se preocupa. Es un convenio hecho por el sistema del flujo. Es un convenio que tiene el círculo médico con la obra social de los empleados públicos. Y ahí hay un artículo que dice que nadie puede cobrar un peso y únicamente recibirlo estipulado por el convenio. Y lo estipulado por el convenio no es el médico. ¿No sirve para nada, no, para el gobernador? De modo que, si están cobrando, están cometiendo un delito. Por lo menos, primero, violaron el convenio. Y el segundo, cobraron el negro. Eso no va porque no se puede poner a la círculo. ¿Pero por qué no se ve nunca alguien sancionado, doctor? ¿Por qué de repente? Todo el mundo sabe que cobran el plus. Todo el mundo tiene que pagar el plus que se va a atender. Entonces, ¿por qué nadie sanciona? El ministerio no tiene los recursos o no tiene las armas para sancionar. El colegio médico, usted, no los intiman para decirle. ¿Por qué están cobrando, o la misma OCEP, qué pasa que tienen los recursos y no los utilizan? ¿Sabes lo que vos decís? Tiene toda la razón del mundo. Yo, en quien hago recaer, la principal, la principal demanda es el círculo médico. Porque el círculo médico, ¿no es el mismo convenio para hacer? El mismo convenio es el círculo médico. El círculo médico y OCEP son encargados de hacer cumplir ese convenio. Es decir, que no es el ministerio de salud, ni el ministerio de otra entidad. Eso no es un convenio entre el círculo y el OCEP. Y ninguno de los dos ejércitos se encuentran en el círculo médico. Eso es decir, lamentablemente los médicos están los pobres pacientes, que son los que tienen que ir a cobrar cosas que a veces no las pueden pagar. El doctor dice que los médicos son corporativos. ¿Usted es médico? ¿Usted es corporativo? No, yo creo que no, justamente, además, el gobierno peronista, jamás puede estar con la corporación. En esta situación actúa, por supuesto, corporativamente, y bueno, es lo que yo estoy diciendo acá, responsabilizando, en este caso, la corporación mente, los problemas, además de OCEP, que no cumplen los institutos y hasta la FIF. Porque si no me ponen en los sanatorios, porque me ponen un inspector, pero ahí ahí si la enfermera, la secretaria, dice la orden y 200 pesos, están gritando ahí. Entonces, un inspector me ponen para detectar lo que están cometiendo en su cuenta, que es una parte grave, para mí, un delito. Doctor, sobre...